Hola. En esta lección, nos centraremos en la cuenta de resultados del margen de contribución. Comenzaremos tomando esta información en el balance de comprobación, y haciendo un estado de resultados normal de una empresa manufacturera, o para una empresa manufacturera, y luego haremos un estado de resultados de margen de contribución para que podamos compararlos y contrastarlos. Y tenga en cuenta que el estado de ingresos del margen de contribución, no es generalmente un estado financiero, un estado de capital. Lo que es es algo en el lado gerencial que realmente puede ser útil para la toma de decisiones en el lado gerencial. Por lo tanto, queremos señalar las similitudes y las diferencias entre estas dos declaraciones que se tienen en cuenta la misma información, la misma información del balance de comprobación. Así que queremos hacernos una idea de que estamos utilizando la misma información del balance de comprobación para crear estos dos formatos de cuentas de resultados para diferentes usuarios, para usuarios de diferentes que tienen diferentes necesidades. También calcularemos el margen de contribución por unidad utilizando esta información. Así que usaremos el balance de comprobación aquí, y nos estamos enfocando en las cuentas del estado de resultados aquí, para formatear estos dos formatos de un estado de resultados. Vamos a empezar con el estado de resultados normal, por lo que podemos usarlo para comparar y contrastar con el estado de resultados del margen de contribución. Entonces, si hacemos esto, primero comenzaremos con, por supuesto, los ingresos. Así que los ingresos y podríamos usar la fórmula, así que podríamos decir que esto es igual a la cuenta de ingresos aquí. Así que vamos a tomar los ingresos, voy a tirar de ellos hasta el final. Fin. Estos no son débitos y créditos aquí. Solo vamos a formatear esto en diferentes columnas para ayudar con el formato de esto. Ahora bien, esto va a ser un crédito de este lado. Quiero voltear el letrero porque no quiero tener un crédito. Así que voy a poner un negativo y señalar este número. Así que voy a hacer un número positivo aquí, no un crédito o un negativo para Excel. Así que aquí está nuestra cuenta de ingresos. Luego, después de los ingresos, vamos a tener el costo de los bienes vendidos. Los dos puntos vendidos y el costo de los bienes vendidos va a incluir el ahora. A medida que avanzamos, es posible que queramos hacer que estos muestren que se les ha encontrado un hogar aquí. Una vez que encontremos un hogar para todo, deberíamos tener ingresos netos aquí, sumando entre 72 y 70 de ingresos. Así que voy a destacar estos a medida que avanzamos. Voy a hacer clic derecho sobre él. Voy a tomar el texto aquí y resaltarlo a amarillo a medida que avanzamos. Un amarillo va a indicar que le hemos encontrado un hogar. Eso es lo que va a indicar a medida que revisemos todas las cuentas del estado de resultados aquí, por lo que tenemos los materiales directos. Ahora voy a tirar de eso hacia adentro. Voy a decir esto en E4. Es igual a los materiales directos. Eso detendrá el texto. Ahora voy a sangrar eso. Entonces, para sangrar eso, voy a ir a la pestaña Inicio, voy a presionar el menú desplegable, voy a ir al grupo de alineación y Sangro para que podamos ver esa sangría. Vamos a tirar de eso. De hecho, voy a ir a la segunda columna, la columna G y decir que eso es igual a los 247, 950. Luego vamos a ir a los salarios directos. Voy a. Podría hacer clic derecho y hacer que sea amarillo. Encontramos un hogar para ese salario directo. E5. Es igual a los salarios directos aquí. Y vamos a entrar en la segunda columna en G5. Y eso es igual a los salarios directos. Luego voy a hacer clic derecho en esto de nuevo, hacerlo amarillo, simplemente encontrando estos a medida que avanzamos de una manera sistemática. Vamos a ir a la pestaña Inicio. Vamos a ir al grupo Alineación y Sangría. Luego tenemos los gastos generales. Entonces, por encima de la cabeza, voy a decir que es igual. Bueno, tenemos que escribir este en la parte superior. Por lo tanto, los gastos generales van a ser iguales normalmente, en un estado de resultados normal. Veamos que podríamos considerar como comisión de ventas por gastos generales. Eso no va a ser parte del proceso de inventario, no va a ser parte de los impuestos de costo de venta en la fábrica. Eso es algo que es parte del inventario que cualquier cosa que diga fábrica generalmente va a estar en el costo de los bienes vendidos. Es posible que volvamos a tener mantenimiento en la fábrica, vamos a tener que poner eso en el costo de los bienes vendidos de alguna manera, la depreciación en la fábrica. Eso va a tener que ir en el costo de los bienes vendidos de alguna manera, el arrendamiento de equipos de fábrica. Eso va a tener que entrar en el inventario de alguna manera. Y luego llegaron los sueldos administrativos. Eso va a ser un costo administrativo, un costo de periodo, el alquiler de la oficina administrativa, el alquiler administrativo de la oficina de ventas y el impuesto sobre la renta, todas esas en cosas que generalmente no estarán en el costo de los bienes vendidos. Así que cualquier cosa que tengamos allí, vamos a incluirla. Voy a seguir adelante y sangrar estos. Voy a decir a casa y sangrar esos. ¿Y entonces qué encontramos allí? Dijimos los impuestos, la maquinaria, la depreciación, el arrendamiento. Podemos ver que eso suma 154.5. El 154.5 va a hacer clic derecho en eso, va a hacer que sea amarillo. Muy bien. Así que encontramos un hogar para todos ellos. Luego vamos a tener el costo total de los bienes vendidos. Ahora puedes seleccionar control, intro para salir de la celda en lugar de en la celda. A continuación, vaya a la pestaña inicio. Voy a sangrar eso dos veces. Entonces también podríamos subrayarlo. Estoy en G6. Voy a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes y subrayar y luego podríamos resumir eso. Voy a resumirlo en la columna de afuera, en H7 es igual a la suma de, y vamos a sumar estos justo ahí, el 247, el conjunto de 3 y que, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces vamos a tener la ganancia bruta. El beneficio bruto va a ser igual a los ingresos menos el coste de los bienes vendidos. Eso nos dará nuestras ganancias brutas. Luego tenemos los dos puntos de los gastos operativos, y eso va a incluir básicamente el costo del periodo, que generalmente es la venta. Y los administrativos a menudo los sacan a la luz. Así que voy a desglosarlos aquí, vendiendo gastos dos veces, voy a desglosar eso yendo a la pestaña inicio. Voy a sangrar eso una vez, y luego vamos a ir a todo lo que está relacionado con la venta. Así que eso se ve. Voy a decir que se ve como, mmm, ¿qué tal la comisión de ventas? Parece que debería continuar allí. Voy a ir a la pestaña de inicio, voy a ir a la alineación, sangré eso dos veces. Es por eso que tenemos esta columna interna aquí, así que aquí en F11, F11 es igual a 95 7, ese tipo de ronda, F11 es igual a 95, así que vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer ese amarillo, y luego tenemos el alquiler de las ventas, así que vamos a decir que esto es igual al alquiler de la oficina de ventas aquí. Eso suena como un artículo de venta. Y ese va a ser el 77, va a hacer clic derecho y resaltar eso, haga clic en la pestaña E12 home, alineación, sangría, sangría, y luego tenemos eso. Luego vamos a tener el precio total de venta, voy a seleccionar CTRL enter para estar en la celda. Luego ve a la pestaña inicio, y la alineación sangra eso tres veces para que ahora vaya a la segunda columna. Vamos a también podemos subrayar esto. Así que puedo ir a la pestaña inicio y al grupo de fuentes y subrayar, luego vamos a ir a la columna exterior y algunas de ellas. Vamos a sumar esos dos por igual a la función de suma, alguna función, el 95 7 más el 77.000 nos da el 172 7. Luego vamos a tener los gastos administrativos. Voy a seleccionar CTRL, enter en esa, y vamos a ir a la pestaña inicio, y vamos a sangrar eso una vez, porque, una vez más, esto está debajo. Realmente los gastos operativos como parte de los gastos operativos. Y luego los gastos administrativos van a igualar los salarios administrativos. Voy a volver a eso e ir a la pestaña inicio, sangría de alineación dos veces, y eso en F15 va a ser igual a 107 y luego podemos resaltar esto y decir, está bien, eso es amarillo. Luego vamos a tener el alquiler en la oficina administrativa igual a lo que va a volver a ella, pestaña de casa, alineación y abolladura y abolladura, y luego vamos a decir en F16 que encontrar una casa para esos 50. Y voy a hacer clic en eso y hacer que sea amarillo, y eso va a ser, eso va a ser todo eso. Los impuestos se desglosarán por separado. Así que voy a ir a la pestaña inicio. Vamos a subrayar eso, y vamos a tener el gasto administrativo total. Voy a seleccionar CTRL, enter. Voy a ir a la pestaña inicio, y vamos a sangrar eso dos o tres veces. En este caso, tres veces. Y luego vamos a llevar eso a la columna exterior y resumirlo. Así que vamos a sumar estos dos e ingresar para que tengamos eso. Luego podemos tener el total de gastos operativos operativos. Y voy a tabular eso, y vamos a llevarlo hasta la columna exterior. Y ahora vamos a llevar eso a la columna exterior. Ahora tenemos estas subcategorías. Solo voy a sumar esta columna. Recuerde, por lo general, solo sumamos una columna a la vez. Así que vamos a sumar lo operativo, lo de venta y lo administrativo. Así que voy a volver aquí, y podríamos subrayar esto también. Así que podría ir a la pestaña de inicio, fuente y subrayar. Entonces estamos aquí en H18 igual a la suma de los 172.7, y los 157.000, y eso nos da los 129.7. Ahora voy a subrayar eso. Vamos a ir a la fuente de la pestaña inicio, subrayado, y eso nos va a dar los ingresos antes del impuesto sobre la renta. Así que vamos a tomar, voy a seguir adelante y subrayar esto también. Vamos a tomar la fuente de la pestaña de inicio, subrayado, porque vamos a tomar la ganancia bruta aquí. Eso es lo que dejamos en esta columna exterior, menos los otros gastos operativos. Y así vamos a estar aquí abajo en H19 igual a 451.50 menos el 329.7. Eso nos da el ingreso antes de impuestos. Y ese va a ser a menudo el caso. Vamos a tener ingresos antes de impuestos, porque los impuestos a menudo se van a calcular en base a eso. Ahora, le dimos al número de impuestos aquí un montón de problemas. Simplemente diremos, oye, calcula. Y luego calcule que el impuesto es un porcentaje, como el 30, entre el 30 y el 40% a menudo, la mayoría de los libros tendrán el cálculo del impuesto. Así que el impuesto sobre la renta, entonces voy a decir que está aquí, y voy a decir que es igual a 40, 781, 80. Y sí, y si lo hicieras. Saca la calculadora y trata de averiguar, está bien, bueno, 48,180 sobre los 124.50 sería una tasa impositiva del 40%, por lo que el problema podría decir, está bien, da una tasa impositiva del 40% sobre los ingresos antes de impuestos, y luego vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la fuente y subrayar, y eso nos dará el ingreso neto. Así que neto, y obviamente, encontramos un hogar para esto ahora, así que encontramos un hogar para todo. Eso significa que si luego igualamos la suma, lo siento, no la suma, no podemos sumar. Tenemos que restar es igual a 124,50 antes de impuestos, menos los impuestos que nos darán el 72 a 70 que, por supuesto, es igual a este número aquí. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a convertir esto, esto en una cuenta de resultados con un margen de contribución. Vamos a llegar al mismo número, pero quiero comparar y contrastar. Esta es la brecha que necesitamos. Esto es para la brecha para usuarios externos. Ahora voy a ocultar esto. Voy a ir a E, voy a ir a hacer clic con el botón derecho y esconderme. Y la clave es que solo quiero mostrar que estamos usando la misma información. Vamos a usar esta misma información amarilla. Voy a convertirlo de nuevo a algún otro número, probablemente, probablemente de nuevo a azul, ya que hacemos lo mismo, pero lo vamos a hacer para un estado de resultados que ahora tiene el formato de un estado de resultados de margen de contribución. Y, por supuesto, el estado de resultados del margen de contribución también comienza con un área familiar, que es la de ventas. Así que vamos a tener ventas, y esa va a ser la cuenta de ingresos. Así que la cuenta de ingresos, voy a hacer lo mismo negativo, voy a voltear el signo de este número, y ahí está. Y luego voy a, voy a tomar esto, voy a hacer clic con el botón derecho, y voy a convertirlo de nuevo a, en este caso, era azul. Estoy. Estoy.